Estamos filmando. Estamos filmando, bueno, les cuento que él se llama Fernando y es alumno mío virtual. Es la primera vez que estamos juntos tocando. Lo peor que has tenido en tu vida, ¿no? Lo está filmando Rubén. Y bueno, vamos a tocar una canción de Andrés Calamaro que se llama Mi Enfermedad. No hay edición, Garcassé. Así que salga bien porque no hay edición. No hay edición, Garcassé. Parece aquella que es para el Señor Perdido siempre en el mundo Y es que las horas del rito de Paz le echó Esta vez, la cadena se va a ir Ahí lo cerramos para el miedo Y la cadena se va a ir Y la cadena si va a ir Y la cadena se va a ir Vale, deu de queienna se va a ir Armando, en blanque, vamos a nuestra Instagramë Isle Vamos a la cadena se va Mortar